Vamos a grabar ahí Si tengo otro amor Entonces como te entiendo Se andas preguntando Tal vez lo haces por algo ¿Qué te importan mis creyes Si por ser como eres Mi amor por ti se acabó Si conmigo ya perdiste Ya no me molestes Por el que yo he leído Déjame tranquilo Si conmigo ya no me molestes Mi amor por ti se acabó Y en la revancha No me molestes Me duele, pero me aguanto Ahí está ¿Qué te importan mis creyes Que te importan mis creyes Y en la revancha No me molestes Que te importan mis creyes Que te importan mis creyes Que te importan mis creyes